Vamos a llevar adelante y estamos llevando adelante las siguientes obras. Adecuación del desagüe de calle 12 de septiembre norte, entre el tramo del Chaco y Estanislao López. Pavimentación de la avenida Huilén, entre Novele y Soldi. Apertura y enripiado entre las calles Kelly y Trelew. Pavimentación de las calles Quebrachal, San Antonio y Purnamarca. Terminación del edificio municipal del oeste. Obra integral de la avenida Argentina que incluye el histórico desagüe pluvial y una bicisenda. 6.000 metros de paseo costero, como lo dije recién sobre el río Limay, y 4.000 metros lineales de paseo costero sobre el río Neuquén. Construimos una red de desagüe cloacal troncal entre las calles Obrero Argentino, Copahue, Los Álamos, Chocón y Boer. Obras en el barrio Confluencia, asfalto y cordón cuneta de las calles Tronador, Saturnino Torres, Boer, La Costa y Obrero Argentino. Tendido de redes de agua potable, Obrero Argentino, de ruta hasta Richiere y 2.000 metros lineales de cloacas en la zona norte del barrio. Ya adjudicamos y firmamos contrato en todas estas obras. Construimos el centro de convenciones El Cisne, lo estamos haciendo en conjunto con la provincia. Pondremos en la ciudad una ciudad moderna, hacia una ciudad moderna, con una nueva app municipal que le permita a los vecinos y vecinas acceder a servicios municipales donde su dispositivo móvil con el objeto de continuar acercando al municipio de la gente. Un portal web donde también tendrán acceso a más de 300.000 vecinos. Implementaremos el sistema de información geográfica municipal integral GIS. Llevaremos adelante profundizando lo que es para nosotros una herramienta fundamental que es el gobierno digital. y hoy estamos presentando más de 20 ordenanzas ante ustedes.